Bien poquita comida y tenía que trabajar todo el día Y había personas que desistían de vivir Había personas que se suicidaban Otras personas simplemente desistían de vivir Se quedaban ahí cuando llegaban la mañana Cuando todos salían para comer y trabajar Ellos se quedaban ahí en el piso Y como en dos días estaban muertos Dice que en cada 28 personas Que vivían en estos campos de concentración En cada 28 personas En la realidad, en cada 28 personas Solo una se quedaba viva 27 morían en cada 28 Y entonces, él estaba diciendo De las personas que cuando pasan por estos problemas Es normal que ellas van a tener consecuencias psicológicas Una cosa, por ejemplo, que acontece Que se llama desorden postraumática Hay un porcentaje de personas Que van a tener problemas para el resto de su vida Y hay otro problema que se dice que es Desorden aguda traumática O desorden traumática aguda Son las personas que tienen un problema psicológico muy grande Mientras ellas están pasando por el problema Así que las personas Desarrollan un odio dentro de su corazón Y ellas pierden la voluntad de vivir Pero él dijo Que había un número pequeño De estas personas Bien pequeño Que ellos pasaban por los otros Confortando a los otros Ayudando Consolando a ellos Y dando a veces De su propio pan Y él dijo una cosa maravillosa Que yo quiero que ustedes guarden Que las personas pueden quitar todo de ti Las personas te pueden quitar tu dinero Tu salud Tu familia Hasta tu vida Pero las personas no pueden quitar de ti Tu optimismo Tu positivismo Tu felicidad Tu actitud positiva Las personas no pueden Las personas no pueden obligarte a odiar Las personas no pueden obligarte a ser negativo Que cosa maravillosa mis queridos Y saben que el ser humano Es el único que tiene el privilegio De elegir Su situación emocional Mis queridos Tenemos que guardar una cosa en nuestra mente Que o nuestras emociones nos controlan O nosotros controlamos nuestras emociones Tú no eres la víctima de las cosas que acontecen contigo Tú eliges Tú Tus emociones Cuando te acontece un problema Tú puedes ser negativo O tú puedes ser positivo Y esta es tu elección Pero tú tienes que descubrir Que tú puedes elegir Mis queridos La preocupación Es un hábito Es un hábito que uno cría Y sabe que La persona que se preocupa Ella siempre encuentra problemas para preocuparse Ella empieza a pensar en su matrimonio Que hay cosas que no son buenas Que su pareja hace cosas Que Sabe Le deja nervioso Empieza a pensar en su hijo Un hijo está en la escuela ¿Qué va a acontecer? Dice Hay fuego en la escuela Dice Entra ahí Un criminal en la escuela Dice Cuando viene El autobús Se va a chocar Y la persona Siempre está pensando en problemas 100% del tiempo Pensando en problemas Y a veces está todo bien en su vida Y lo que ella hace Si está todo bien Es que ella piensa en los problemas que acontecieron ayer O entonces en los problemas que acontecieron el mes atrás Y hay personas que siguen Desde el principio de su vida Ellos piensan en lo que aconteció En el pasado En el abuso de la mamá Y del papá Y vienen pensando Todo en estos problemas ¿Saben mis queridos? Que tú tienes que poner una señal de pare en tus preocupaciones Pare de preocuparse ¿Saben qué? Es maravilloso cuando Jesús Cuando Él habla de la preocupación Y Él dice No se preocupen con el que van a comer Con el que van a vestir Simplemente No se preocupen Mira Tú tienes que tomar la decisión De parar De preocuparse Ahora tú vas a decir Pero como voy a tomar esta decisión Como no voy a preocuparme Porque mi cabeza pensa Y cuando yo pienso Yo pienso en problemas No puedo pensar en otra cosa Mira mis queridos Este es el problema Que nosotros tenemos Que pensamos Que somos las víctimas De nuestros pensamientos Que no tenemos el control Y que no podemos elegir Lo que vamos a pensar Y esto no es la verdad Jesús dijo Mirar las aves de los cielos Mirar las flores del campo En otras palabras Quite tu mente de cosas negativas Y ponme en cosas positivas Por ejemplo Tú guías un carro Y tú llegas a un punto Que tú tienes que ir O para la izquierda O para la derecha Imagina que tú Deberías ir para la derecha Pero en vez de ir Para la derecha Tú vas para la izquierda Tú puedes escoger Entre ir para la derecha O ir para la izquierda Y tú puedes escoger Pensar en cosas positivas O pensar en cosas negativas Por ejemplo Tú empiezas a pensar Sobre tu esposa Sobre los puntos negativos De tu esposa Y cómo ella te aburre ¿Sabe qué tú haces? Empezas a pensar En las virtudes de tu esposa En las cualidades de tu esposa En las cosas buenas Y las cosas buenas Que ella hace Y tú vas a ver Que hay tantas Que tú puedes pasar Todo el día Y no va a terminar Y tú vas a estar feliz Y tú te quedas preocupado Con tu hijo Si mi hijo Se va para las drogas Y si mi hijo Va a perder su virginidad Y si mi hijo Va a ser redente Mira Empieza a pensar En las cosas buenas En las cualidades De tu hijo Si tú estás pensando En una cosa negativa Parle de pensar En esta cosa Ahora Y piensa En una cosa positiva Es tu elección Tú eliges Lo que tú piensas Y mis queridos La última cosa Que quiero decir Es que hay una bendición Escondida En cada problema Hay un texto En la Biblia Que dice Que Dios Él no Deja Que nada Acontezca Con nosotros Que no podemos Soportar Y yo estaba un día Leendo aquel libro Del pastor Ya falecido Norman Vincent Pugh Él dijo ¿Qué? Él llegó Para un amigo De él Y dijo Mira Tengo un problema Y el amigo Dijo Bendito sea Bendicho sea Dios ¿Qué quieres decir tú? Yo estoy diciendo Que yo tengo un problema Bendicho sea Dios No Tú no estás entendiendo Yo tengo un problema Muy grande Este problema Es Muy grande Es Imposible Él dijo Mira Tú tienes un problema Muy grande Más alabado Todavía Sea Dios Porque si tú Tienes un problema Muy grande Es porque tú eres Muy grande Él no te iba a permitir Que un problema Y acontecer contigo Si tú no lo puedes Soportar Así que Ser un problema Es muy grande Es porque tú Eres muy capaz Amén No te iba a permitir